A las felicitaciones de donde quedó la bolita, me encanta además el nombre y comentar que aquí en el Senado yo creo que la próxima semana será, porque se agota el periodo y como siempre está quedando al final para que tratan de agarrarnos fuera de base, vamos a discutir una iniciativa que en el origen también nace de estos senadores que estamos aquí. La primera iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PAN, firmada por estos senadores y el entonces senador Javier Corral, fue precisamente para tratar de topar, de hacer menor el gasto del gobierno federal en publicidad, el tope que se tiene que dar a este gasto que se hace en comunicación social y que además, Leonardo, es uno de los rubros que como tú bien dijiste y todo el mundo sabemos ha venido pasando y rebasando hasta en un porcentaje mucho mayor al 100%, ¿cuánto? 300%. 300% se ha rebasado el tope en este sexenio, que además en este sexenio ha sido escandaloso como toda la corrupción que hemos visto en donde, perdón, ya es una cuestión descarada y parece burna hacia las mexicanas y mexicanos. Entonces, esa iniciativa la presentamos el senador Burques, el senador Víctor Arnosillo, el senador Rufo, una servidora del senador Javier Corral, además por parte del PAN y otros senadores de otros grupos parlamentarios también firmaron con nosotros. Eso fue el primer día que entramos al Senado. Ahora que está acabando esta legislatura y vamos a acabar estos seis años de estar aquí, esa iniciativa hizo historia en el sentido de que es la primera vez que de otro poder, el poder judicial, nos obliga a legislar en ese tema. Desde luego esa iniciativa murió, después la representamos otra vez y no pasó nada, hasta que una asociación civil, es el artículo 19, es quien presenta esta moción para que el poder judicial nos obligue a cumplir con nuestra tarea legislada en el tema. Y aún así parece que no va a pasar nada. En diputados se discutió, se adelgazó, muchos senadores votaron en contra, sin embargo pasó la mineta, que ya la tenemos aquí. Aquí en el Senado tampoco ha pasado nada, no ha habido foros, no ha habido invitaciones por parte de las comisiones correspondientes y estoy segura, y esto se los adelanto a todas y a todos, que eso va a pasar en la última sesión, va a pasar con mucha presión y se va a aprobar, porque una minoría la votaremos en contra. Creo que no puedo más que coincidir contigo y con tu libro, desde luego, bueno, con lo que propone el senador Burckes ya desde hace mucho tiempo creo que estoy de acuerdo. Desde hace mucho ha dicho menos gobierno, achiquemos el gobierno, demos menos margen. También estoy de acuerdo con la propuesta de Ricardo Anaya, no sé qué opinión, si me gustaría escuchar tu opinión, Leonardo, en esto de que no haya un nivel efectivo en el gobierno, que no maneje efectivo el ejecutivo, que haya una mayor trazabilidad de los recursos y hacia dónde van esos recursos. También creo que es una buena idea, por lo menos, que no sé cómo funcionará, no soy experta en el tema, pero me suena atractivo. Entonces, felicitarte, decir que en este senado está por cometerse una vez más, una ficción más en este tope del gasto en publicidad. En los estados es también escandaloso, los gobernadores literalmente son quienes sostienen a las radiodifusoras y a las televisoras, claro que el que paga manda, se dice lo que electoralmente conviene a cada gobernador o al presidente del país. Y bueno, pues es triste, es lamentable, no pasa nada, superan los topes y dirigen a la opinión pública a su antojo. Muchas gracias, felicidades.